Televisión en movimiento Saludarles, bienvenidos a este gran programa de MBM Deportes Ya estamos listos, puntual como todos los días Y bueno pues, de cierta manera estoy muy contento Porque hoy tenemos un super programa y también tenemos invitados Así es que el servidor Gustavo Gutiérrez en ausencia como tal de Nayeli Ortiz Nayeli, no sé dónde anda Saludos nada más Sí, sí, saludos Gracias, nos vas a dar chance hoy de ser protagonistas a los dos Pablo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte Gracias, Gustavo, un gusto estar contigo y bueno, un saludo para Nayeli Ortiz Claro, dónde anda Ya están los mensajes, ya están sonando los celulares Espera, déjame sacar, aguanta Ahorita vamos a dar también el número para que se comuniquen Tú sí te lo sabes, ¿no? ¿Cómo nos vemos? Sí, Nayeli Ortiz Bien, yo creo que bien Saludos a Nayeli Saludos a Nayeli Saludos Y sí, bueno, ya listos para platicar de todo lo que está sucediendo Tenemos noticias del Rey de los Deportes una vez más Porque la Liga Infantil Montalbán ha dado mucho de qué hablar Claro que sí, ha hecho un gran trabajo Y bueno, vamos a estar con nuestros invitados aquí de Tigrillos Dorados MRCI En este jueves de Chapulineros y Tigrillos Dorados MRCI Bueno, pues ahí está parte de lo que vamos a dar a conocer a todos ustedes hoy Jueves de Chapulineros, así como de Tigrillos MRCI Y bueno, pues de cierta manera, pues ya está apareciendo ahí los teléfonos Nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros Así como también el WhatsApp 951-220-5419 Donde usted nos puede mandar un mensaje, estamos totalmente a la orden Así es que no dude por favor en mandarnos su mensaje Y bueno, pues también contestarle y mandar los saludos que usted desea Ahí están apareciendo ya nuestro correo y también, claro, está la página de YouTube Claro que sí, MM Deportes, ahí podrá encontrar todas las notas, todas las secciones que tenemos Y también los bloopers, el teléfono en el estudio, 205-6300 Ya te lo aprendiste Sí, ya sabes, siempre ponemos mucha atención aquí Y las repeticiones para todos ustedes A ver, como... A ver, ajá, ajá, ajá Pero para eso sí están atentos Pero hoy un agua, no, nada Exactamente Tranquilo Oye, para todos ustedes también tenemos lo que es las repeticiones a las once y media de la noche Y a las siete de la mañana y a las nueve de la mañana Así es que no hay pretexto para dejar de ver este gran programa de MBM Deportes Así es que, ¿qué te parece, Pablo, si ahora sí nos vamos con nuestra información deportiva? Arráncate, Otme Sale, vale, pues vamos Recio, vámonos con el Raid de los Deportes Y bueno, pues resulta ser que se llevó a cabo la final de la categoría 13 y 14 años De la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Montalbán Entre Royals contra Giants Vamos a ver esta información, acompáñanos La final de la categoría 13-14 años de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Montalbán Tuvo un desenlace que no se esperaba En una serie que de antemano parecía sería apretada de principio a fin Entre Royals y Giants Novenas que quedaran en primero y segundo lugar respectivamente El día sábado las acciones comenzaron en el campo 3 de la Academia de Béisbol Alfredo Harpelú En un partido en el que los dirigidos por Juan García Jugaron muy buena pelota tanto a la ofensiva como a la defensiva Y dicho sea de paso, el abridor para ese primero de la serie, Guillermo García Se mantuvo hermético en la loma de los disparos durante 5 grandes episodios El duelo comenzó con carrera para los Giants Pero rápidamente respondían los Royals Emparejando los cartones Y de la segunda entrada en adelante El dominio fue total de los que vestían de blanco y azul Que aprovecharon las pifias del equipo rival Además de que conectaron sólido a la hora cero Con un jugoso rally de 6 en la tercera Royals alejaba en la pizarra Y surgía la posibilidad del knockout El cual llegó par de entradas después Cuando los pupilos de Juan García Pusieran la pizarra 12 carreras a 2 Para de esta manera adjudicarse el primero de la serie La cual al día siguiente Tendría un desenlace poco común en el béisbol Estas dos novenas Llegaron con los maderos encendidos Los dirigidos por Edwin Ríos Se fueron arriba 5 a 0 en el mismo primer capítulo Pero poco a poco Esa ventaja se fue desvaneciendo Para la apertura de la tercera Los Royals le daban la vuelta a la tortilla 8 por 7 Y más tarde Aumentaban la ventaja 9 a 7 Y cuando el juego se encontraba en el último capítulo Y el score a favor de Royals 11 a 8 Llegó la jugada clave Cuando con un intento de robo de home El pelotero de Royals fue puesto out Y el umpire se percató que hubo una agresión Sobre el receptor de Giants Con lo que el jugador Fue expulsado del partido Al no tener más peloteros que pudieran reemplazar al expulsado Giants gana el segundo de la serie por forfeit Con un marcador de 7 a 0 Ya para el tercer encuentro En el line up de Royals Aparecía el nombre del niño expulsado Por lo que Edwin Ríos Manager del equipo que vestía de naranja y blanco Protestó en base a lo que el reglamento de la FMEB estipula Que cualquier expulsión Tanto de un jugador Como de algún integrante del cuerpo técnico Acarrea suspensión de un partido Por lo cual Procedió la protesta Y al no permitir que jugara este pelotero El equipo Royals decidió no presentarse al tercer duelo Y con esto Los Giants se proclamaron campeones Con un segundo forfeit Con imágenes de Manuel Gris Informo para MBM Deportes Pablo Vázquez Bueno pues ahí está la información de Red de los Deportes Y también tenemos a nuestros invitados ¿Te falta? ¿Qué? ¿Tarán? No, es diferente, ¿no? Otro tono Es que mandamos a nuestra compañera Nayel Ortiz Es la que le hace el Pero es un aplauso Claro, como tal Bienvenidos a nuestros invitados Tigridos Tigridos Así es que Muchísimas gracias por estar con nosotros Y bueno pues Rapidito, nada más para comentar la información Por respecto a la red de los deportes ¿Neta? ¿De dónde eres? No, yo deje de la Maracruz ¡Gracias! Buen Jal Sí Yo deje de ¡Gracias! 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 No, pues ahí está precisamente Estos campos están hermosos Espero que en alguna ocasión tengan la oportunidad de visitarlos En la academia de Don Alfredo Harbelud Donde bueno Ahí entrenan precisamente Parte de los hombres de los Diablo Rojos del México Ahí han sido las finales Los play-offs de estos equipos De la Liga Infantil y Juvenil de la Bama Así es que candente las acciones, Pablo Sí, bueno Al final ya escuchábamos en la nota ¿Cómo es que terminan ganando los gigantes? Edwin Ríos, manager de fiancés Sí, es correcto Terminan ganando este partido Pero realmente en las acciones iban perdiendo Royals iba arriba con tres carreras Once-Ocho en el segundo duelo Y termina... Bueno, ya dije La problemática con el jugador Que ya en el suelo del catcher Parece que le da un golpe ¡Híjole! Entonces viene la expulsión Se hace... ¡Qué bárbaro! Bueno, ya todo el movimiento Ya no tenían jugadores en la banca para utilizar Entonces pierden por forfeit Viene el tercer juego Ah, bueno Hay que decirlo Sí, claro Estuvimos platicando con el presidente de la liga Montelban El señor José Luisiano Le mandamos un saludo Y él ya nos explica Ellos se rigen por el reglamento De la Federación Mexicana de Béisbol Y en el reglamento Estipula que Si alguien es expulsado No puede jugar el siguiente partido Ya sea también del cuerpo técnico O como jugador Entonces... Sí, ellos estaban... Oye, hay un parecido Bueno, totalmente diferente Totalmente diferente Pero ya no jugaron Pero ya no se jugaron Sí, sí Pues hombre, qué barro Bueno, aquí ya lo que hicieron Y ellos levantaron una especie de protesta Royals, el equipo Porque en sí Los padres de familia Fueron los que decidieron Que no se jugara Sí, es increíble Pero bueno, pues ahí está la información Para todos ustedes de Red de los Deportes Y ahora sí, Pablo Le presentamos a estos grandes futbolistas Sebas y Rafa Ya le dijeron a Sebastián A ver, que levante la mano Sebastián Por favor, ¿sabes? Bueno, para que platiquemos ahora Sí, de todo lo que está sucediendo Con este equipo de Tigrillos En la tercera división Porque poco a poco Se está ganando color Esta tercera división Ya es la mitad de la temporada Y platíquenos Cómo se han sentido con el profe Agustín Bandiera Y cómo se han sentido también en la cancha Al momento de entrar a jugar Sebas No, pues Bueno Profe Agustín Pues muy bien He aprendido muchas cosas nuevas Y pues en la cancha Pues sí te llegan los nervios Pues es mi primera vez Que estoy en tercera división Y pues A echarle los kilos Para seguir ¿Cómo tal? Rafa Pues aquí con el profe Agustín Todo bien Es un buen profe Tranquilo No tiende a trañarte Nada por el... Tener confianza Sí, sí, te da confianza Te pone nervioso Como cualquier partido Y pues ya llevo rato En la tercera división Llevo como dos años y medio Ya jugando Perfecto Y todo bien Ya menos de él Lo que hay en cada partido ¿Tienes más presión aquí ahorita? Sí, ya Pero por eso Les pusimos el baloncito Para que se sienta como que Como que están dentro del terreno de juego Y ahí está Y también aquí Para que se sienta como si fuera el pasto Que están en allá En la alfombra verde En la alfombra verde En la alfombra verde En la alfombra verde Pero igualito Bueno pues Ahí están Muchísimas gracias Chavos Y bueno Pues las oportunidades Que han tenido De estar dentro del terreno de juego ¿Ha sido al 100%? ¿O los anda Pues cambiando por ahí El profe Bandiera? En mi aspecto Sí Creo que he jugado La mayoría de los partidos Perfecto Uno Creo que no he jugado Nada más Que yo he echado A otro portero Y a él ya lo halagamos En este programa Y quiero decirles A todos los que nos están siguiendo Nos tocó ir en una ocasión A uno de los partidos de Tigrillos Cuatro penales paró Y los paró No los falló de equipo Los atajó Del lado Del lado Por donde fueran Nada más Uno solamente Hay que recordar Porque van a decir Oye pues si fallaron cuatro ¿Cuántos tiraron? No pero es que aquí Aquí es otra de las reglas Que se tiene en la tercera división Que todos los penales se tiren Pero ahí ganó Me parecen penales Tigrillos Cuatro a uno Todos De los cinco tiradores Del equipo contrario Solamente uno Excelente Buen trabajo Más o menos Más o menos Como el portero del Tigres ¿No? Algo así Tantita más Pues Tigres Escúchala Para que emocionese Juego Luego escuchamos Una voz A lo lejos del estudio Sebas ¿Qué onda? ¿Cómo te has sentido? ¿Cuál ha sido la oportunidad Que te ha ofrecido? ¿O que te ha brindado bandera? A mí pues Un noventa y nueve por ciento Pues sí Hubo un partido Donde sí Un bajón Y pues Tuvieron que poner Al otro dos mil Oye ¿Cuál es tu posición? Delantero Delantero ¿No? Ya lo hemos visto También a Sebas Oye Qué bárbaro Sebas Perfecto Pues me da muchísimo gusto Y creo que el resultado Se ha visto en tus momentos ¿No? Han habido encuentros Que han estado goleando Sí Ya las últimas Las últimas jornadas Tigrillos realmente Ha avasallado Con su Con los rivales Aquí sobre todo En Tlacochahuaya Hay que decirlo Nueve por cero Y siete por cero Los últimos partidos ¿No? A ver Coméntenos también Un poquito de eso ¿Cuántos goles metiste? No Ahora no me tocó meter a mí ¡Chiii! Sí Ahora sí Estuvo Estuvo Era oportunidad Convertido Así como que Uno de los De meter más goles ¿No? Pero bueno En sí no tuviste la oportunidad Pero ¿Cómo viste al equipo Este en conjunto? Pues se ha trabajado muy bien Hemos ido mejorando Poco a poco Y pues La verdad Los otros equipos Pues sí nos dan la oportunidad De golearlos así Eso Ante toda la actitud ¿Y qué onda Tú la portería? ¿Qué tal? Pues Llega el momento En que quiero una silla Pues porque está medio Medio aburrido Medio atrás Sí, sí Llega el momento ¿En serio? Sí, sí Pero una vez que metemos Está muy buena la defensa Está muy buena la delantera Los medios de contención Todo Todo está haciendo un trabajo Exceso Hasta estos momentos Hasta estos momentos Sí, no Casi Todo tranquilo Todo bien Oye Y dijera nuestra compañera Naya Falta la La chinga Fíjate En un momento Vamos a seguir platicando Con ustedes ¿Qué te parece Pablo? Si nos vamos a A nuestro primer corte Y después del corte Continuamos con más De MBM Deportes ¡Ay compañeros! MBM Deportes MBM Deportes